bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo de inmediato te llegue la notificación y mi gente también seguirme en mi cuenta de instagram javier rayita abajo peralta tv y sin más introducción empecemos con el vídeo mi gente mi gente sobre rochi rd que como sabemos se encuentra detenido por una chica de 16 años pues muchos artistas del género urbano le han brindado el apoyo a rochi rd de una u otra manera ya sea publicando en las redes sociales para que suelten a rochi rd pues de los de los más destacados que están apoyando a rochi rd es el alfa el jefe y lápiz consciente el alfa hace unas horas hizo esta publicación en su historia de instagram donde dice esto que dios tome el control y mi gente el alfa dándole el apoyo a rochi rd dice el lápiz consciente esto errar este humanos y no al mejor profesor que el error atención sociedad este muchacho merece una oportunidad no quieren hacer leña del árbol caído yo responsablemente estoy con él porque conozco las negligencias que imperan en los barrios de donde venimos free rochi rd a lo que el súper nuevo poniendo huevo poniendo huevo en su cuenta de instagram dice esto ahora todo el mundo con la hipocresía o sea mi gente que el alfa y lápiz consciente entre otros son hipócritas dice el súper nuevo free fulano y la mayoría no quieren saber de él mi gente yo quiero que el súper nuevo entienda algo cuando dos artistas en el género urbano dominicano se tiran y viven en en los live haciendo publicaciones que fulano esto que fulano no está pegado eso no quiere decir que ellos se desean lo peor de que ese artista desaparezca las cosas no son así cuando ellos se tiran muchas veces la gran mayoría es negocio es para generar farándula y todo eso nada real y el súper nuevo aparentemente no han sabido entender el negocio en a mi gente comenten aquí debajo que ustedes opinan sobre esa publicación de parte del súper nuevo esa publicación tan loca comenten aquí debajo